señores tengan mucho cuidado con las máquinas de café hay que evitar o más bien hay que tener cuidado y limpiar las máquinas de café de colar café con frecuencia porque pueden acumular muchas bacterias dentro de las partes escondidas que facilitan el filtraje del café aquí les presento esta máquina de ninja que acabo de abrir porque me sentía incómoda no haberla lavado hace poco en la primera vez que la abro y la desmantó de todo le quite déjame mostrarte todos los tornillos como pueden ver todos los tornillos los quite para asegurarme todo va a ser desmantelado desmembrado de la máquina de la parte del colador y así ver qué hay pero ya esta es la tercera lavada con vinagre agua hervida que tengo y mire todas las partículas escondidas y no se puede ver claramente con esto pero puedo ver todo con mis ojos aquí si puedes ver todas las partículas que hay allí en esas burbujas todo eso es acumulación de bacterias que uno se la se la pasa a su estómago a través del café que uno cree que está tan limpio y tan rico pero si algo te está pasando cuando tú tomas el café asegúrate que limpias tu máquina perfectamente por lo menos una vez a la semana ponerla en agua caliente y dejar que hierva y ponerle vinagre y dejarla que hierva por por lo menos unas cuantas horas ya tiene más o menos una hora hirviendo y esta es la tercera bueno la tercera lavada de hervir que le estoy dando todo eso que ven allí hay burbujas y muchas partículas de todas esas partículas eso es poquito ya está es como digo es la última que le estoy dando y la voy a dejar ahí por lo menos por una hora para ver si se le desprende todo lo que ha escondido yo podría lavar pero lo más lo más importante es que las bacterias las partes afectadas si hay bacterias que sean sean matadas con el calor con la temperatura de la hervida esta es la otra parte a mí no me gustan los filtros negros porque yo no le puedo ver qué hay dentro de ellos o alrededor que se acumula pero bueno aquí tengo esta otra que la puse a hervir aparte para ver qué más ha escondido no siempre se puede ver el sucio cuando los filtros son negros deberían hasta evitarlo para uno poder ver claramente lo que existe detrás y debajo o encima de los escondidos yo lo estoy mirando para simplemente asegurarme que veo alguna limpieza aquí ya está la puse separada para irla separando una por una y asegurarme que todo queda limpiecito así señores cuídense mucho esto yo se lo traigo como una advertencia para que todos sepan que los filtros de café hay que lavarlos con frecuencia para que no se nos contagie con bacterias de todas esas son bacterias que se quedan ahí acumuladas aunque tú laves el filtro está la parte interna que queda debajo de éste eso va adentro y este va afuera de ese y todas esas son bacterias debajo del filtro del filtro interno así que ya ustedes saben mis amigos preocúpense de su máquina de café y límpien la bueno que la pasen muy bien y todo por la salud un feliz día y dios les bendiga